... Pero quiero presentar ahora a la doctora Laura Malosetti Costa, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es graduada de la carrera de Arte, de Historia de las Artes, en el momento de la Universidad de Buenos Aires, académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, investigadora principal del CONICET, coordinadora y responsable del Instituto de Investigación sobre Patrimonio Cultural, Tarea, tema sobre el cual se va a referir en el día de hoy. Profesora titular regular de la maestría de Arte Argentino-Latinoamericano, ha sido, y digo ha sido porque lo ha sido hasta hace muy poquito tiempo, y también la idea de invitarla a participar de esta mesa era que fue docente, profesora en nuestra carrera, hasta el año pasado, debido a la cantidad de obligaciones que tiene justamente vinculado fundamentalmente a los trabajos que viene haciendo en el campo de la gestión y de la gestión patrimonial, renunció, pero también este fue el motivo por el cual la queríamos tener hoy presente en esta apertura. Digo, Laura, para mí es Laura, Laura, y debería decir que con Laura me une muchos años de conocerlo, hoy hace un rato se hacía referencia al Pairó, para mí Laura formaba junto con Diana, a la cual se ha nombrado también Diana Bessler, yo las conocía, aquellos que éramos de combinadas, para nosotros eran las chicas del Pairó, y que fueron absolutamente referenciales en los recorridos, de generar líneas de trabajo, líneas de investigación, y un nombre, sin ninguna duda, importantísimo, que sigue estando presente por los materiales que los estudiantes utilizan en su bibliografía. Basta señalar un libro que es clave, Arte y Sociedad de Buenos Aires a finales del siglo XIX, es decir, a partir de ese libro, y muchos textos más, publicaciones, conferencistas, realmente aquí en el exterior, en distintas universidades, trabajo con curaduría, pero para mí, y quiero indicarlo, es ese nombre que también define muchos de los criterios e investigadores de los que hablaba hoy, de maestros de nuestra carrera de artes. Así que, Laura, te dejo para que hables de la investigación en el campo patrimonial. Muchas gracias. Bueno, sí, para mí, yo estoy muy agradecida a Ricardo Manetti y a los organizadores del Congreso. Para mí es muy emotivo estar acá. Yo amo este lugar, perdidamente, créanme. Es el lugar donde me formé, donde he dado clase muchos años. Me costó muchísimo tomar la decisión de decir, bueno, no voy a dar más clase en grado, y la acabo de tomar, y tras cartón, como un consuelo, me llegó la invitación a hablar aquí. De manera que es bastante comprometido para mí. Yo voy a hablar de un cruce hoy. Voy a hablar de un cruce específico que me involucra. Es un poquito autobiográfico. Y que me involucra desde hace mucho tiempo. Y que tiene que ver con el cruce entre arte, ciencia, historia y política. Y en este sentido quisiera referirme a algunos proyectos de investigación en los que la conservación material del objeto de las obras de arte involucra a investigadores como yo, que no son ni conservadores, ni restauradores. Yo nunca estuve especialmente interesada en ese objeto que me parecía que era como un patrimonio burgués y que su valor de mercado se interponía entre mi interés y su existencia. Y más bien me dediqué durante mucho tiempo a la circulación de las imágenes creadas por el arte fuera del mundo del arte. Por eso me ocupé del siglo XIX. Creo que si me hubiera ocupado del XX hubiera trabajado sobre cine y televisión, inevitablemente. Pero el cine y la televisión en el siglo XIX era la gran pintura al óleo. De todas maneras, desde hace unos cuantos años trabajo en un instituto de patrimonio. Y en este momento lo codirijo y quisiera, con un breve pequeño ejemplo de la investigación que llevamos a cabo ahí, mostrarles cuáles otras facetas de la conservación del patrimonio que no tienen específicamente que ver ni con el valor de mercado, ni con el éxito del público, de arte, ni con la autentificación de las obras para determinar si son falsas o verdaderas, sino que se vinculan con este otro tipo de intereses. Nuestra formación acá en la facultad, y lo digo desde los dos extremos, desde cuando fui alumna hasta cuando fui profesora, siempre se ha servido de un cruce específico entre palabra e imagen que se viene practicando desde la invención misma de la fotografía. Y que está estimulada, ha sido estimulada por las invenciones, como por ejemplo el proyector de transparencias, a principios del siglo XX, que usó Berflin, el inventor del método comparativo formal, ponía delante de sus estudiantes dos proyecciones, y comparaba, lineal, pictórico, hasta la invención del PowerPoint. Peter Krieger prologaba el famoso libro de Hans Belting, tan importante, que fue The End of Art History, bueno, se terminó La Historia del Arte, un libro que cuando salió amplió muchísimo una disciplina muy conservadora, señalando que ese mismo año, en 1994, se inventó el PowerPoint. O sea, también distintas maneras de enfocar el arte, se han vinculado con la tecnología y con la ciencia en las maneras de difundir el arte. En este sentido, esa presencia fantasmagórica de las imágenes en el aula hace que el profesor eduque la mirada de los estudiantes, ¿verdad? La voz del profesor acompaña esas proyecciones y les enseña a analizarlas de la mano de la bibliografía. La difusión digital de la imagen ha incrementado enormemente, ¿verdad? Esta circulación de las imágenes y también las posibilidades de su comprensión, de su análisis comparativo, iconográfico, formal, estilístico. Pero digamos también que nos ha estimulado a alejarnos de ciertos aspectos que tienen que ver con la existencia o más bien con la presencia material de esas obras del pasado que se conservan en colecciones y museos públicos. Esa materialidad que a primera vista sería sólo un problema para expertos y conservadores reviste, sin embargo, otros significados para historiadores que están interesados, por ejemplo, en su circulación a lo largo del tiempo, en su recepción, en su fortuna crítica. Y entonces quisiera aquí referirme puntualmente a un proyecto en el que colaboré en los últimos años, desde 2008, junto con Roberto Amigo, otro egresado de esta casa, con investigadores de Chile, de Perú, con el equipo de químicos, físicos y conservadores del Instituto Tarea, instituto que fue fundado hace más de 20 años por la Fundación Antorchas, en colaboración con la Academia Nacional de Bellas Artes, y que fue incorporado a la Universidad Nacional de San Martín hace 10 años en un concurso que ganó el equipo formado por José Emilio Burucúa, otro gran profesor de esta casa, y Néstor Barrio, que es actual de Cámara. Y bueno, a diferencia del AUNTREF, el Instituto Tarea y algunas otras dependencias de la Universidad, como el Centro de Arte Experimental, o las carreras de circo, cine documental, etcétera, están metidas dentro de una Universidad cuyas prioridades son otras, son energía atómica, la ciencia dura, es casi el 70%, pero igual tenemos un lugar cómodo e interesante allá adentro. El equipo que dirigió este proyecto, que se llamó José Gil de Castro, pintor de Libertadores, fue dirigido por Natalia Magruz, la directora del Museo de Arte de Lima, y contó con un subsidio de la Fundación Getty. Trabajamos muchos años juntos, historiadores, científicos, conservadores, sobre un corpus de casi 300 obras que están distribuidas en varias naciones sudamericanas, Chile, sobre todo, Perú, Bolivia, Venezuela, Uruguay, hay una obra en Aguayana, Argentina, y varias colecciones europeas. Nuestro Museo Histórico Nacional es el que tiene mayor número de obras de Gil de Castro. Este pintor mulato que fue el primer retratista de San Martín y que paradójicamente todavía aquí es casi un desconocido. aún cuando han sido muy difundidos sus retratos como iconografía de San Martín, de Bolívar, de los héroes de la independencia, Gil de Castro no integra el corpus del arte nacional básicamente por la simple razón de que nunca vivió acá. Lo mismo ocurre en Venezuela y en Bolivia donde están sus dos retratos más importantes de Simón Bolívar. Gil de Castro en cambio es considerado el primer pintor nacional en Chile y en Perú. Los estudios químicos, físicos permitieron conocer su técnica, permitieron conocer los modos en que reproducía mecánicamente sus imágenes dos, tres, diez veces. Nos permitió saber que tuvo un taller aunque lo trató de mantener oculto permitió atribuir o desatribuir cuadros dudosos. Pero de toda esta investigación de la cual resultó el primer catálogo razonado de la obra de este artista tan importante de la época de la Revolución y también una exposición itinerante que fue muy importante en Lima, se inauguró en el Museo de Arte de Lima, luego en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile y acá no, o sea, aquí no despertó interés nacionalista, pero gracias a la dirección del Museo Histórico Nacional anterior, bueno, actual, porque está Viviana Mayor a cargo, hicimos una exposición en el Centro Cultural Kirchner el año pasado de todas las obras restauradas del Museo Histórico Nacional y con un pequeño coloquio. Pero, ¿qué fue lo más importante de esto? Lo más importante de esto fue poder acercarse a la cultura visual de la Revolución Americana, es decir, un momento muy transitado por los historiadores, pero para los historiadores de arte inexistente, poco interesante. Y en realidad lo que nos mostró la investigación de Gilde Castro fue que se montó una verdadera fábrica de imágenes. Fue un momento importantísimo, se fabricaron los escudos, se fabricaron las banderas, se fabricaron los colores nacionales, las insignias, pero sobre todo se fabricaron retratos, porque el retrato en ese momento era el símbolo del poder por excelencia. Piensen que nunca, jamás, el rey de España estuvo en América, siempre, estuvo su retrato y su retrato desfilaba en las calles bajo palio y se le rendía homenaje de rey al retrato. Y desfiló bajo palio el retrato de Bolívar y el retrato de San Martín estuvo en la plaza con aditas disfrazadas de fama que tiraban florecillas y se le rendía homenaje, no un homenaje similar al de la figura del rey pero ocupando un lugar simbólico en la sociedad que tenía que ver con eso. O sea que nuestra investigación nos puso el ojo y puso el ojo de mucha gente en esa cultura visual que fue tan persuasiva, tan persuasiva que logró que los americanos, los criollos se convencieran convencieran de que era mejor ser independientes de España que seguir siendo fieles a Fernando VII y esto en muchos lugares no fue fácil, fue fácil en Buenos Aires que era un lugar completamente periférico del poder español pero fue muy difícil en Lima por ejemplo. Y de toda esa investigación yo me ocupé de la fortuna crítica y de hacer unas cuantas fichas. yo quisiera ahora para terminar rápidamente a ver si puedo por el texto ahí está referirme a una de las fichas que hice a ver es muy breve también en cinco minutos. Acá que se lleva tanto tiempo sin usar que Bolívar ahí está. le ponemos para ahí está. Acá. Bueno. Una de las fichas que hice, que fue la más difícil de todas, que es la de Simón Bolívar Así que les voy a hablar cinco minutos de Simón Bolívar Bolívar fue de los libertadores latinoamericanos el más representado Tuvo una política de la imagen sistemática, hacía llegar su retrato antes de su entrada a las ciudades Y fue también de los libertadores de América el más ambicioso, el que tuvo un proyecto más ambicioso Bueno, ustedes pueden consultar, Venezuela tiene muchos materiales online Pero en verdad los estudios de Alfredo Bolton, por ejemplo, sobre iconografía de Bolívar Es algo oceánico, todos los pintores americanos, europeos, pintaron retratos de Bolívar Y Bolívar hizo un uso sistemático de ellos Pero el retrato de Bolívar es este Es un retrato de cuerpo entero pintado por José Gil de Castro Nosotros sabemos hoy exactamente cuándo fue pintado Fue pintado entre el 3 de octubre y el 25 de octubre de 1825 No voy a entrar en detalles, ojalá puedan alguna vez ver ese catálogo razonado Pero bueno, viste el uniforme que le regalaron en Lima el 3 de octubre Y el 25 se fue a cuadro para Inglaterra para encargar grabados Sabemos por la correspondencia que Bolívar estimó muchísimo este retrato Que lo hizo llamar a Gil de Castro porque él Porque Gil de Castro antes de conocerlo, a partir de otros retratos Había pintado nueve retratos de él en una versión anterior que ahora les voy a mostrar Y le encargó dos retratos idénticos Uno viajó a Londres y el otro a Caracas Con un propósito muy claro y preciso El de Londres iba a hacerse grabado en la famosa casa Turner Y el de Venezuela iba a presidir el salón de su hermana María Antonia Precediendo su regreso triunfal a Caracas O sea, es muy clara la circunstancia Hoy esos dos son retratos de Estado El de Venezuela, que es el que se acabó de mostrar Presidía la sala oval del Palacio Legislativo de Caracas Desde su fundación, en 1877 Los hijos de María Antonia Bolívar le donan al Estado venezolano Y el que fue a Inglaterra volvió a Bolivia Y está presidiendo la sala parlamentaria de la Casa de la Libertad en Sucre Ahí ustedes al lado pueden ver el grabado que le hizo Turner Que además le agregó al despojamiento tan austero de este retrato Unos simbolitos para que se note que es un americano Es una palmera Se podría hablar mucho de esto Ahí lo tienen ustedes emplazado Con todo un marco ornamental Y una tercera versión del mismo retrato En Lima, pintado después que Bolívar murió Fíjense que interesante Bolívar murió en el 30 Gilde Castro, que nosotros hoy sabemos por los estudios químicos Que calcaba con un sistema derivado del estercido italiano Del spolvero con el que se calcaba sobre las paredes Los dibujos para ser frescos Evidentemente a través de maestros italianos que llegaron a Lima en la colonia Este método que consistía en una ruedita chiquitita Que iba pinchando el dibujo Y luego Aníbal me dice si lo spolvero Hemos descubierto con microfotografía Con reflectografía infrarroja Estas cosas que parecen aburridas Y son muy fascinantes Cuando uno tiene las preguntas adecuadas Este cuadro está calcado de los otros O sea que tenía en su fábrica taller 3 Y fue terminado y ornamentado Y llenado de cosas Que era lo que habitualmente Gilde Castro hacía En el que terminó después de su muerte Este es el retrato anterior Bolívar se afeitó los bigotes para hacerse ese retrato con Gilde Castro Fue como que europeizó su figura Se puso un peinado a la moda Coupe de Bon El peinado republicano Y se afeitó los bigotes Pero no solo eso Fíjense ustedes que en este retrato anterior Y en todos los otros Está con el pecho lleno de medallas Con charreteras cargadas O sea con todo una simbología Que recargaba su figura De un modo anticuado El retrato que le... Bueno, aquí tienen ustedes Hizo siete San Martínez Algunos están en Chile Otros están acá Esta fue la razón por la que se le encargaron Los retratos de Bolívar Fue el primer retratista del primer libertador El primer retrato de 1817 en Chile Luego para la Argentina El retrato de Gilde Castro No ha sido muy exitoso Porque hay un daguerrotipo De San Martín Y luego cuando vino su dormitorio Llegó el famoso escolar San Martín Napoleón y con la bandera Y para Chile también Fue el primer retratista de O'Higgins Y en cambio para Chile O'Higgins es el O'Higgins De Gilde Castro Ahora quisiera detenerme Muy brevemente En la figura de este Bolívar Para ver por qué El Bolívar hoy Sigue siendo El de Gilde Castro En primer lugar La ambigüedad tremenda de esta imagen O sea, no tiene medallas El uniforme no es exactamente El que le regalaron Es una síntesis de los uniformes Que había usado En las distintas regiones Que había ido liberando Y la espada Eso es lo más notable Nosotros creíamos que estaba cortado el marco Que por eso no estaba la espada completa Y no Los estudios técnicos mostraron Que la espada está cortada deliberadamente Y está oculta deliberadamente La casoleta y el mango de la espada Para que no sea ninguna De las cinco espadas Que las cinco naciones latinoamericanas Le habían regalado O sea, este señala el momento De mayor ambición política Ese momento en que Bolívar Cree que es posible gobernar En forma vitalicia La gran Colombia unificada En la que creía Se iba a convertir en Sudamérica Este es el retrato Manifiesto de Bolívar Yo soy todo Y no soy nadie Hay allí una cita En la que él dice Que él es más que Napoleón Porque no quiere encarnar En su figura Personificar el poder A pesar de que Sí lo hizo Entonces Toda esta ambigüedad deliberada Implica una negociación Entre el retratado Y el retratista Muy intensa Todo lo que Gildecastro hacía Que era poner grandes cartelas Filacterias Era un gran especialista En representar medallas Etcétera Etcétera A pedido del retratado Quedó absolutamente despojado Su firma es apenas En Lima Por Gil Y lo más interesante De esto Creo yo Es el piso El piso Que ocupa dos tercios Del cuadro Es un solado De color rojo Es un solado Raro De color rojo Y la hipótesis Que tengo Y que puse en la ficha Es que es un solado Mazónico Bolívar es el único De los libertadores Que fue Mazón Está Digamos Certificado Hubo montones De De logias secretas Entre ellas La logia Lautaro Que fundó Miranda En fin Esto Es objeto de especulación Todavía hoy Pero El que se Involucró La mazonería En París Y está documentado Fue Bolívar Cuando era muy jovencito En Caracas En 1824 Se creó El Gran Oriente De Venezuela Y le dieron El título Honorífico A Bolívar De grado 33 Y ese grado 33 En la iconografía Mazónica Se representa Con una alfombrita De cuadrados rojos Evidentemente Este piso No es una alfombrita Mazónica No es un signo Claro Como tampoco Fue claro El uniforme Pero ese sonado rojo Probablemente Llegando a Caracas Haya sido Un guiño Para los mazones Que lo Acompañaron Quiero cerrar esto Con Yo decía Imagen Historia Ciencia Política La política De Hugo Chávez En Venezuela Giró mucho Alrededor De la figura De Bolívar Cambió Los símbolos Nacionales Cambió El nombre De la república Y se dedicó Sistemáticamente A tratar De demostrar Que Simón Bolívar Había sido Envenenado Y que además Era mestizo Entonces Se exhumó Su cadáver No sé si ustedes Esto no recuerdan Se contrató Un equipo De expertos Forenses Para hacer Estudios De su sangre Y A un equipo De especialistas En reconstrucción En 3D Para saber Para saber Cómo era La vera Efigia De Bolívar Que como siempre Se trabajó Los retratos De los próceres Si son verdaderos O no Nosotros Como ustedes ven Trabajamos Desde otro lugar Aquí está Con Evo Morales Cuando sacaron En el cadáver De Bolívar Y esta empresa 3D Le fabricó Un retrato De Simón Bolívar Que ha sido Muy discutido Y que hoy Está ocupando El lugar Del Bolívar De Gil de Castro En la sala Oval Y si ustedes Entran en internet Van a ver que hay Una inmensa polémica En Venezuela Porque quieren Que vuelva Ese retrato Que es el que está Reproducido En todos lados Pero lo interesante Es que el retrato Que hizo el equipo 3D También ustedes Pueden encontrar Esto en internet Se inspiró En el retrato De Gil de Castro Para reconstruir Todo aquello Que no tenía Que ver Con la estructura Craniana Y finalmente El resultado Se parece Muchísimo Al retrato Del Libertador Que tuvo más éxito Bueno Eso es todo Gracias Gracias